el episodio propone clasificar ciertos cuadriláteros a partir de reconocer sus propiedades además de cuadriláteros convexos y no convexos presenta otro tipo de figuras como triángulos o hexágonos lo que implica reconocer entre los polígonos dados cuáles son o no cuadriláteros primero el estudiante selecciona una de las figuras para esta propuesta seleccionaremos el cuadrado luego el estudiante debe ayudar al oso hormiguero a descubrir cuál es la figura que él seleccionó tiene dos pares de lados paralelos frente a la pregunta planteada si el estudiante responde que sí el oso hormiguero aspira a las figuras que no cumplen esta propiedad tiene al menos dos ángulos rectos el oso vuelve a plantear otra pregunta según la figura seleccionada la respuesta sería sí pero vamos a marcar el no para ver qué tipo de devolución brinda matifica al estudiante el personaje hace un gesto que demuestra que la respuesta dada no es acorde a la figura seleccionada y plantea una nueva pregunta tiene al menos un ángulo recto al responder correctamente esta pregunta el personaje descubre la figura elegida ya sé eligieron este cuadrado este episodio al igual que todos los de matific se puede volver a realizar todas las veces que se desee este en particular es interesante volver a jugarlo eligiendo otro polígono el docente puede fomentar la búsqueda de propiedades que tienen en común las figuras representadas en la pantalla o propiedades que sólo tenga una de esas figuras observemos que los polígonos se representan en forma coloreada lo que permite destacar la diferencia entre polígono y poligonal también se pueden abordar aspectos sobre la familia de los cuadriláteros por ejemplo analizar si el cuadrado es o no un paralelogramo si es o no un rectángulo si el rombo es un cuadrado o si es un paralelogramo a